Este hombre y este hombre nacieron para ser exitosos y el resultado de que estos dos hombres se junten es... Oh si amigos, el día de ayer Jason Blum, el CEO de la casa productora Blumhouse, reveló para la revista Fortune que la película de Five Nights at Freddy's ya es un éxito a pesar de aún no haber salido, pues reveló que la película ya ha recuperado con creces sus costos de producción solo con la venta de sus derechos de transmisión y distribución teatral. Además reveló que el presupuesto real de la película fue de 26 millones de dólares y no 36 millones como se había dicho antes, dejando de ser la película de Blumhouse con mayor presupuesto y quien sigue liderando ese puesto es la desastrosa Halloween Ends con 33 millones de dólares. Pero gracias a que esta película, como la mayoría de Blumhouse, cuenta con más efectos prácticos que con el uso de efectos hechos por computadora, no se necesita de tanto presupuesto para llevar a cabo sus obras. Pues en la revista también fue resaltado el éxito que tuvo Actividad Paranormal, otra película producida por Blumhouse, película que costó solo 15 mil dólares y que terminó recaudando 194 millones de dólares. Como era de esperarse, la mayor parte del presupuesto de Five Nights at Freddy's fue destinado para Creature Shop de Jim Henson en la creación de los animatrónicos. Y bueno, valió completamente la pena. Regresando a los datos de la recaudación, recordemos que por el momento la preventa de boletos para su estreno está solo disponible en Estados Unidos. Así que podría decirse que la película ya es un completo éxito. Y de verdad, es un gran sabor de mente saber que nuestros panas de Estados Unidos tienen planes de ir a ver la película en las salas de cines a esperar a que se estrene en Peacock. Hace días salió una estadística de lo que la película de Five Nights at Freddy's podría recaudar en su primer fin de semana y se estima que la película recaudará entre 33 y 42 millones de dólares durante su primer fin de semana. Y entre 60 y 90 millones de dólares en total a nivel nacional. Esto se me hacía bastante lógico, pero había gente y mismos fans que decían que esta película no va a recaudar tanto porque no creen que sea lo suficientemente buena. Me sorprende que sean los mismos fans que sean tan pesimistas con esta película. Pero bueno, estoy seguro que después de lo que dijo Jason Blum, se quedarán callados. En mi opinión, pienso que la película podría llegar incluso a recaudar 400 millones de dólares a nivel mundial. Porque poniéndonos serios, la promoción que está teniendo esta película es muy buena, muy interactiva con los espectadores y eso es lo que me gusta. Todas las compañías deberían de hacer esto. Hemos tenido como 20 TV spots, hay promociones en el cine donde puedes llevarte una pizza con la caja de Freddy Fazbear por solo 5 dólares en la compra de una bebida. ¿Podemos trabajar en la pizzería? Ah, y hablando de la pizzería, el exterior de un edificio antiguo recibió un cambio de imagen y fue remodelado como una pizzería de Freddy Fazbear con el letrero real usado en la película para promocionar el estreno de Five Nights at Freddy's. Este local está ubicado en Sunset Boulevard de Los Ángeles y por el momento creo que no está en funcionamiento o no se sabe si se podrá ingresar pero ya les había dicho hace meses cuando salieron las primeras filtraciones de la fachada de la pizzería que me hubiera encantado que se hubiera quedado ahí para que sirviera como atracción para los fans. Pero bueno, meses después nos traen esto que es lo mismo donde los fans pueden ir a tomarse fotos y la verdad es que es bastante cool. Yo espero que en los cines de mi ciudad pongan algún stand como el de Perú por el momento lo único que me he encontrado es un cartón de un póster sí, ese soy yo todo bello pero pues acá en Tampico no llega ni el agua que va a andar llegando un stand de Five Nights at Freddy's pero bueno, no se pierde la fe amigos. También quería comentar que vamos a dejar un poco los TV spots del lado si es que llegan a salir más porque solo contienen dos o tres frames nuevos y la verdad creo que hacer un video largo analizando ese tipo de imágenes es un poco innecesario. Igual en mi pestaña de comunidad siempre estoy publicando lo nuevo que vaya saliendo. Tengo algunos videos planeados antes de su estreno pero la verdad son muy pocos. Pero qué bonito se siente al fin estar llegando a la meta de esta aventura que inició en enero en mi canal y en febrero en la producción de la película. Si el video te gustó por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 200.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine de terror y Five Nights at Freddy's y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, adiós.